bienvenidos a mi canal cocinando con tina el día de hoy les voy a preparar una receta riquísima de caldo de res que es lo que vamos a necesitar para la preparación de esta receta aquí yo tengo lo de 5 libras de chambarete o chamorro también tengo algunas verduras que serían zanahorias calabazas un chayote dos jitomates un pedazo de repollo cilantro media cebolla cuatro dientes de ajo y sal al gusto pues vamos a comenzar con la preparación de esta deliciosa receta aquí ya tengo la carne así que voy a pasar a lavarla muy bien para ponerla a cocer aquí ya tengo la carne bien lavada yo le agregué 12 tazas de agua en este momento le vamos a agregar los cuatro dientes de ajo y es lo único que le vamos a agregar así que lo tapamos y lo dejamos cocinar mientras se cocina la carne vamos a comenzar a pelar y a picar todas las verduras y les y y y y cuando Gracias por ver el video. 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 Pues aquí yo ya tengo mi plato de caldo ya servido. Yo lo estoy acompañando con una sopa de fideo. Ustedes lo pueden acompañar con sopa de arroz o con la que les guste más. También lo pueden acompañar con una salsita, unas tortillas recién hechas a mano. Y pues así es como nos queda. Espero se animen a prepararlo. Y no olviden que si les gusta esta receta regalarme un like, compartirlo y suscribirse a mi canal. Nos vemos hasta el próximo video con una receta nueva.